Elegimos empezar con Esportivo Luqueño, no solamente porque está en un buen momento de inicio de este año de básquetbol, sino que es parte de la familia y nos sentimos obligados, digamos, a apoyarle y estar con ellos. La marca Spadding, evidente a nivel de básquetbol, es el número uno en el mundo. Y con esto queremos vestirle al equipo de básquetbol de Luque, de tal modo que este año estar con ellos y desear estar presente para que salgan campeones. Creo que se lo merece, también en nombre de, como había comentado en la radio, Fernando, que está en la parte de básquet, gracias a él. Y su insistencia, digamos, está teniendo actualmente el equipo de básquet de la marca Spadding. Repito, deseamos en este momento éxitos totales al equipo de básquet de Luque y que, más que nada, no es tanto también la marca Spadding, sino también el escudo de Luque que lleva, que es un orgullo para todos los luqueños. Bueno, muy buenas tardes para todos. Fernando, Daniel, Rubén, Acebal y Villa, dos jugadores puntales de nuestro equipo de básquetbol. Una vez más, Daniel, agradecer a través personal a la empresa Kenza y también a la vez a la marca Spadding, una marca de renombre internacional, de prestigio mundial. Nos sentimos muy complacidos, muy contentos de poder estrechar cada día más el lazo de amistad que tenemos con la marca, con la empresa. El esportivo luqueño se considera ya un aliado estratégico de Kenza. Hace varios años que nos están ayudando de manera muy buena. Entonces, estamos muy contentos, muy complacidos nuevamente, Daniel, de estar hoy firmando un nuevo contrato con ustedes, sabiendo de la envergadura de la empresa, de la seriedad, de la calidad de las prendas. Entonces, acá, en presencia de Fernando González Cajallo, que es el presidente del departamento de básquetbol, secundado acá por su primo Rubén, otro de los puntales del básquetbol, que en poco tiempo logramos posicionarlo en un lugar de privilegio. A cada dos puntales del equipo como Villa y como Acevedo, Aceval, disculpen. Entonces, estamos doblemente felices por seguir contando con ustedes. Yo pienso que cada hecho forma parte de la historia y esto seguramente va a dar mucho que hablar, porque es una marca de privilegio para nosotros, que usan los grandes clubes, las grandes ligas del mundo. Entonces, nos sentimos doblemente felices por eso. Y, bueno, bienvenido a la familia, a la marca Esbaldi. Y muchas gracias por la confianza de siempre. Mi amable presidente, el presidente Santiago Villagra. Vamos a escuchar ahora la palabra de uno de los basquetbolistas, que va a ser el que va a aprobar las instrumentales. Presidente Carlos Anderson Villamayor, ¿qué opinas de las ropas del aguante de este paso? Bueno, bueno, la verdad que son instrumentales de excelente calidad. Se nota, uno al decir, ya siente la diferencia. Ahora agradecido por el apoyo a Kenza, a Esbaldi, que sabemos es una marca internacional. No sé si es la primera vez que apoya a un equipo de basquetbol en Paraguay. Pero la verdad que estamos muy contentos por esta presentación. Agradecido a los directivos, a la institución, por lograr esta clase de apoyo. Y, bueno, no nos queda nada más que ver y jugar esto en el mejor resultado. La fuerza de la costumbre, basquetbolistas, futbolistas. Señores, muchas gracias. ¿Alguna consulta de los colegas que tengan?